2024 aquí te espero espero de ti que pongas muchos platos de comida para todo el mundo que la justicia sea más justa para todos que las únicas balas sean de paja espero que hagamos un mundo más humano y más habitable con menos confrontación con menos crispación y con más ganas de vivir y con lo fácil que es vivir mira que lo ponemos espero de ti aquí en la rioja que hay mucha gente que vive del campo que a ellos se les ponga un poco más fácil que ellos son los que nos dan de comer y en lo personal pero como tu hermano el 23 seas generoso me des muchos motivos para brindar muchas sobremesas eternas y por mi parte te digo que te lo voy a poner fácil que te voy a vivir a lo loco y mis deseos para el 2024 son mayor financiación para investigación científica en nuestro país y así evitar la precariedad laboral en el sector que aprendamos a respetar y cuidar el medio ambiente que sepamos transmitir cariño y amabilidad a las personas que nos rodean también a nosotros mismos y por supuesto el fin de las guerras y la paz de nuestros pueblos a todo el mundo feliz 2024 para este 2024 deseo a las riojanas y los riojanos salud a todos los hogares de la rioja que puedan ver mejorado su bienestar social y económico y a cada persona que puedan superar esas dificultades y problemas y ante todo que vean cumplidos sus sueños e ilusiones yo espero del año 2024 a nivel personal que sea tan bueno como ha sido el 23 para nosotros pero a nivel de la sociedad y del mundo en general lo principal es que haya paz y no siga habiendo guerras y que todos puedan vivir bien y no haya más muertos mi mayor deseo para 2024 es que la palabra símbolo de este parlamento se imponga la discordia que nos una y no divida es nuestra obligación ponerla en valor por eso le pido al nuevo año que a través de ella de la palabra seamos capaces de lograr una sociedad mejor el nuevo año esté cargado de logros colaboración crecimiento oportunidades y éxitos para la rioja feliz 2024 desde el ayuntamiento de logroño para todos los amigos de rioja 2 que seguro que son numerosísimos entonces cuáles me cuento pues el mejor deseo que a mí se me ocurre es que todo el mundo empezando por los amigos de ese grandísimo medio sean felices ellos y sus familias hola que ya desearos desde aquí en las fiestas un próspero año nuevo a todos los riojanos y nada solo deseo que este año todo vaya bien y que sobre todo en el fútbol me respeten las lesiones y nada espero que sea un gran año y que para vosotros también un abrazo muy fuerte hola somos los smiths este año deseamos mejorar nuestro español también queremos seguir promocionando esta maravillosa región gracias la rioja y feliz año nuevo